Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles Qué bueno que están allí conectados a la señal del venezolano TV, sean todos bienvenidos a nuestra entrega de este viernes de Aló Buenas Noches como todos los viernes de este mes de septiembre mi compañera Carla Angola está en el Paseo de las Artes diciéndoles que el amor existe pero cuesta 10 mil pesos quien les habla tendrá el gusto, el compromiso y el privilegio de compartir con ustedes los próximos 120 minutos de información, entrevistas, comentarios, todo lo que usted quiere ver aquí en el venezolano TV, tenemos un programa variado, un programa con mucha información porque además estamos en la víspera de un fin de semana que va a ser muy informativo y todos sabemos ya por ejemplo que a nivel de lo que es información para Venezuela vamos a estar en una convocatoria realizada por la mesa de la unidad y por Leopoldo López este sábado en varias ciudades de Venezuela y del mundo, alrededor de 22 capitales del mundo van a movilizar venezolanos este fin de semana, este sábado aquí en el sur de la Florida estará nuestro reportero José Pernalete cubriendo el encuentro de los venezolanos por la libertad de Leopoldo López e impulsando a los candidatos de Venezuela unida porque así se llama la campaña que arranca mañana a los candidatos de Venezuela unida a las elecciones del 6 de diciembre la elección parlamentaria, varias informaciones y ahora que hablamos de elección después vamos a hablar de los otros eventos del fin de semana, varias informaciones tienen que ver con el evento electoral, ha habido un rechazo por parte de la mesa de la unidad con relación a la decisión que doña Tivisay tomó, ella dice que no, que no viene ni la Unión Europea, ni la organización de Estados Americanos, ni el Parlamento, que no, nada más viene Parlasur, Unasur y Celac, los panas del régimen y no van a participar como observadores internacionales, no, van a participar como acompañantes electorales, como dice Henry Ramos, una suerte de milones de palos, que ni la beben ni la comen, que no tienen ni voz ni voto y que si allí ellos quieren hacer fraude, entonces no hay quien los denuncie porque además son panas entonces eso por supuesto que es noticia, hubo un rechazo por parte de la mesa de la unidad y básicamente fue Henry Ramos Ayub, el representante de la unidad en el Consejo Nacional Electoral quien presentó esta protesta también en estos últimos días mis queridos amigos y ya lo saben sobre todo los que viven en la capital pues ha vuelto a llover de manera copiosa, de manera torrente en la capital de la república, lo que ha generado nuevamente peligros de desbordamiento del río Guaira, aquel donde se iba a bañar Hugo Chávez con Jacqueline Farías y Daniel Ortega, sería bien bueno que se bañaran ahorita, así se mezcla aquello con aquello y está todo junto, lástima que uno se fue primero. Bueno, vamos a hablar con el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela quienes ha hecho todo un trabajo de estudio de por qué el Guaira está en esas condiciones, el mantenimiento que no se le ha hecho y las propuestas para evitar cualquier tragedia porque si el Guaira se desborda en cualquiera de sus extremos o el agente de Petare o el agente de Caricuado no la va a pasar muy bien, pero eso no le importa al régimen. Y bueno, ustedes saben esas cacharras que compró Hugo Chávez que se las compró a Rusia y donde José Vicente Arangel se metió unos reales por una comisión, unos aviones denominados Sukhoi, pues se precipitó a tierra uno en la frontera con Colombia. Para el momento de emitir, déjame leerles la nota porque no estoy seguro con relación a quienes lo piloteaban y le leo la nota que está en pantalla. Un avión militar venezolano que realizaba labores de patrullaje se estrelló la noche de este jueves o la madrugada del viernes de supuestamente detectar una aeronave ilícita. Esto no se lo cree ni su abogado. En el límite fronterizo con Colombia, el avión de la Fuerza Aérea Venezolana tipo Sukhoi, es decir una chatarra comprado por Hugo Chávez, era piloteado por los capitanes Ronald Ramírez y Jackson García según informó el canal estatal de televisión, venezolana de televisión. Se ha ordenado la inmediata activación de una justa investigadora de accidentes aéreos con el objeto de determinar las posibles causas que originaron el siniestro y tomar las medidas para la ubicación de los pilotos. Todavía no dice si se eyectaron o no, ojalá se hayan logrado eyectar y hayan salvado la vida. Esto lo dijo el caballero que forma parte del cartel de los soles pero que es el ministro de la defensa, el señor Vladimir Padrino López que carga tres soles en el hombro pero eso no lo hace general. Más adelante dice la nota que el canal de televisión dijo que la aeronave ilícita ingresó por la región noroccidental. Ahora van a decir que el gobierno de Santos, no peor aún, que Uribe mandó un avión y que por estar buscando ese avión que lo iban a derribar con un Sukhoi, el Sukhoi se vino abajo. Bueno, dice que la nave ilícita ingresó por la región noroccidental del país, una zona que las mafias ligadas al narcotráfico pretenden usar como plataforma de distribución de drogas producidas en el vecino país hacia Centroamérica y el Caribe. Es decir, el cartel de los soles. Es decir, se están peleando entre ellos por la ruta. ¿Ustedes no vieron el cartel de los sapos? Bueno, más o menos. El incidente se produce casi un mes después de que el presidente de Venezuela, esto lo dice la nota, no lo digo yo, Nicolás Maduro, ordenara el cierre de parte de la frontera, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no queda aclarado en esta nota que entiendo es de Reuters, no queda aclarado si lograron eyectarse los pilotos, cosas que esperamos haya sido así. De no ser así, pues es muy difícil que a la velocidad que anda un avión de esos y sobre todo si está con los desperfectos que sabemos que tienen esas chatarras, porque esos son aviones de segunda mano en los que José Vicente fue intermediario y se metió unos reales. Y Hugo Chávez, ni tonto ni perezoso, compró los aviones. O sea, no hay comida, no se ha, digamos, repotenciado la policía para la lucha contra el crimen. Para la lucha antimotines sí, para cualquier mancha que salga a la calle, reprimirla. Pero sí había plata para hacer Venezuela el país de esta, de esa parte del mundo mejor armado. Me voy a sentar mi querido director, porque la verdad que cuando no está Carla, de pronto uno trata como que de llenar el espacio, parándose, hablando con todos ustedes. Les repito que Carla está en el Paseo de las Artes en su obra de teatro. El amor sí existe, pero cuesta 10 mil pesos. Otro tema que vamos a tocar en el día de hoy es la gira papal. Yo tenía por aquí que me lo dejó el amigo Jorge. Aquí está María Corina pronunciándose con relación al accidente del Sukhoi. Dice, exigen investigar caída de avión militar venezolano en territorio fronterizo. La dirigente opositora venezolana María Corina Machado exigió al gobierno de Nicolás Maduro una investigación transparente de lo que sucedió con el avión militar que realizaba labores de patrullaje cuando se estrelló en la frontera con Colombia. Bueno, por lo menos esta nota dice labores de patrullaje. ¿Dónde estoy? Ajá. La otra decía que estaba detrás de una aeronave ilícita. ¿No será un enemigo del que te conté dentro del mismo gobierno que dijo, ay, vamos a echarle pichón a esto a ver si de una vez salimos de esto? Amigos, a partir de mañana el Papa Francisco inicia una gira por Cuba y los Estados Unidos. Aquí tenemos más o menos cuál será la agenda de su santidad. El domingo, él llega mañana sábado, mañana sábado tiene previsto su llegada al aeropuerto, la bienvenida, creo que lo va a recibir el hermano del comandante, el señor Raúl Castro, y tiene agenda privada. El domingo a las nueve de la mañana habrá la Santa Misa de Ángelus en la plaza de la Revolución de la Habana. Allí han dispuesto aproximadamente 3.000 sillas para los invitados, más toda la gente parada. Pero el gobierno o el régimen cubano se ha dedicado a esconder la basura debajo de la alfombra. Y cuando digo esconder la basura no me refiero a las personas que han recogido que no son basura. Es un sentido figurado que utilizo para que las miserias del régimen no se noten. Están recogiendo a los enfermitos mentales que el gobierno no ha atendido, que la revolución no atendió a la gente que pide dinero en las calles. Los están recogiendo y los están quitando de la ruta por donde pasa la novia. Tampoco quiero decir con esto que el Papa sea una novia. Estoy utilizando un refrán popular. Así actúan estos sinvergüenzas. Esperemos a ver qué va a pasar. La visita del Papa también generó que se flexibilizara desde el gobierno de los Estados Unidos todo lo que significa los viajes a Cuba, el comercio con Cuba, las telecomunicaciones y ya se pueden hasta abrir cuentas bancarias en La Habana. De esto y mucho más vamos a estar hablando durante todo el programa de hoy aquí en Aló. Buenas noches. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.